Música ¿Qué más gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Voy a hacer esta pequeña mazmorra aquí de Warmain He decidido hacer todas las mazmorras Y miramos a ver que tampoco está todo, ¿cierto? Sí, sí, ya sabemos que no hay nada burro Vamos a mirar cuánta mazmorra recupero porque no tengo No te voy a picarme un mes No me voy a arriesgar a quemate un tan quejado Me echaron esa ceguera asquerosa otra vez No se muera, ataquecito No te voy a arriesgar a quemate un tan quejado Es horrible, esta mazmorra tiene una barcha muy fea Dios mío Música Pero bicho haga algo. Este bicho ya es menos fácil que el que sabe que. Ya de acá es muy fácil tomar. Vamos a ver a quién. Escudo de desencantar. Nada que nos interese. Go. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bien! 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 ¡Bien!